Huele a la chambre y pericañeta Huele a desidia y a incoherencia ¿Quieres que te sigas de la amaneza y apesta? Y subir al cielo y tocar mi estrella ¡Ay, qué bien me siento! Huele a la chambre y pericañeta Sientes que la vida es una mierda ¿Quieres que te sigas de la polvareda y apesta? Y subir al cielo y tocar mi estrella ¡Ay, qué bien me siento! Solo camino entre conno y me tiras las piedras de dos en dos Solo camino entre las maredas Solo me siento mejor ¡Mejor! Voy derecho a dormir Soñar que es un nuevo día No quiero beber de tu codicia ¡Mejor de la fruta prohibida! ¡Sano! ¡Casi 200 Otra visita Cansados de injusticias en mi mente Cansados de fingir que nadie muere Revienta Y subir al cielo Y tocar mi estrella Ay, qué bien me siento Solo camino entrecombro y me tiran las piernas del asento Solo camino entre la marea Solo me siento mejor Mejor No me hay derecho a dormir Soñar que es un nuevo día No quiero beber de tu codicia Mejor de la fruta prohibida Solo camino entrecombro y me tiran las piernas del asento Solo camino entre la marea Solo me siento mejor Solo camino entrecombro y me tiran las piernas del asento